En la conjura justo antes del encuentro los jugadores van a aportar pancartas en favor del pueblo ucraniano pidiendo que se detengan las hostilidades Stop the War. Ahí tienen los carteles que aportan todos los protagonistas del partido de estos quintetos iniciales y es sin duda un eslogan, un lema al que todos, Alfons, nos unimos. Desde luego, es emocionante ahora poner a piel de gallina a ver a todo el público del Palau puesto en pie aplaudiendo este mensaje de no a la guerra.